Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una olla digital en Xiaomi Redmi 9T. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Contraseñas y Seguridad. Aquí pulsamos Desbloqueo con Hoya Dactilar. Y antes de añadir una olla hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un patrón, esperamos 5 segundos, pulsamos Entendido y aquí dibujamos nuestro patrón. Ahora confirmamos el patrón, pulsamos Confirmar y escanamos el dedo, seguimos las instrucciones, pulsamos Hecho. Y ya está, la huella ya está añadida, se encuentra aquí. Aquí podemos cambiar el nombre de la huella o eliminarla del dispositivo. Salimos de aquí, aquí podemos añadir una huella más. Y ya podemos desbloquear el dispositivo con el dedo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte 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 a suscribirte. ¡Gracias!